Viento de zumba que zumba relacino y apretado Yo quiero cantar contigo como estoy acostumbrado Que bonito es ese tema José que nos ha tocado Las riquezas de este pueblo que tanto amor ha brindado Riquezas de Venezuela donde soy nacido y criado Comienzo por mi terruño, un terruño apamao Donde producen queso, donde se vende ganao Y a donde sacan maíz para repartir la gualao Yo que vengo de Guayana le voy a hablar del callao Y cuando hay oro y diamante ya abunda demasiado Porque la riqueza grífera que mi Dios nos ha brindao Todavía tiene bastante para repartir cuñao Y hablando de las riquezas como el petróleo guardao Por allá por Maracaibo según lo que han informao Son las reservas más grandes que en este mundo han mirao Por esa misma razón yo si me siento admirao Y yo no se pasareli compadre si te han contao La faja del Orinoco también tiene demasiado Hasta ahorita yo no se cuanto barril le han sacao Pero todavía le queda bastante y fino restia Aquí hay riqueza en turismo pero eso es de lao a lao Y hablando de Magargarita quien es el que no ha paseao Por aquellas islas bellas compadre ya esta bañao En la isla de Pampa tal cuanto no he vacacionao Si comercio de turismo ahorita me hayo montao Allá en el pico de Bolívar paisano el cerro nevao Que como si fuera poco la variedad se ha notao El sol caliente pa' allá y el frío por este lado Es claro que pega frío porque visita el poblao Y del frío que me pegaba casi queda congelao Y luego bajé a Varinas escúcheme lo cuñao Pa' parrandear con un joropo y come un ternero asao Varinas linda, Varinas tiempo no te he visitao Pero tu riqueza yo pues la admiro demasiado En donde nacen los ríos que el tibios nos ha brindao Para cobijar el llano dictándolo acolorado Quiero nombrar a Caracas capital de este poblao Capital de Venezuela se lo aseguro cuñao Voy a nombrar el cerro de la vida bastante yo lo he escalao Cuando uno hace ejercicio pa' mirarte ha desganao Es el guaray de arrepano así es como ha bautizado Los sitios ponen el nombre pa' mirarlo demasiado El sultán de este gran valle si no lo habian notao Donde todo aquel que llega si se queda cautivao También voy a hablar de Apure porque estoy acostumbrao A ir pa' esas regiones a cantar contrapunteao Los voy a invitar al Orza el 19 cuñao Si no vayan en octubre pa' las ferias del pescao Si usted no ha ido pa' Sucre por ahí por esos costao Cubanada de la historia que tanto valor le ha dado Tu riqueza es talazal que hayan a la haya montao Y los castillos paisanos que bello que se han quedao Yo voy a hablarle del Delta porque eso está dibujao Tiene biodiversidad me dicen que demasiado Allá se encuentran gaviotas que violan de lao a lao Y también en esos ríos que hayan caimanecebao Del Delta yo no me acuerdo de como se han abrazado Orinoco y caroní pa' llegar hasta esos lao Se le supe en el que vive como diciendo abrazado Aquí está la gran potencia que en agua nos han brindao Ahora me voy pa' Falcón tragiñando demasiado Me voy a ir en mi carro porque yo no ando encolao Pa' los médanos de coro a donde yo había llegao Cuando miro a esa montaña siempre me quedo extasiado Es una gran maravilla aquel que va pa' ese lao Y se siente paisanito como que le ha visitao Guayana está el salto ángel que belleza que he mirao Que si usted lo ve de abajo se parece un río parao Esta es nuestra Venezuela que queremos demasiado Con razón Simón Bolívar junto a otros ha luchao Por liberar ese yugo que nos tenían enyugao Hoy somos la noción libre y eso hemos disfrutao Lo más bonito de todo y el valor que se ha sembrao De riquezas naturales tengo que dejar nombrao Está el gran valor humano del venezolano alzao Que guapo por todas partes todo el tiempo se ha plantado Y hablando de las riquezas hay una que usted no ha hablado La riqueza cultural que ahorita se ha demostrado Por ejemplo aquí los dos estamos cantando parao Enseñando a Venezuela un verso contrapunteao